En Sevilla hay una casa que hasta tiene su ventana y en la ventana una niña con la cara de una rana por la noche con la luna los ranos se alborotaban ay corazón cuando he visto a la niña ay corazón escondía en la persiana ay ya 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 y no te acerques a los arcos ay ya 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 y no te pongas a cantar que ya están los ranos crua, crua, crua no cantes tú, ay no cantes tú amor mío no cantes tú, mira que te voy a dar matar y leer, y leer, y leerá de la feria de una aldea le he comprado un par de gafas de los cristales muy negro pa' la boca una mordaza y parecía un ratero asomada a su ventana ay corazón ya le dije a mi novia ay que plantón voy a darte mañana ay ya 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 y tengo que tirarte al río ay ya 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 y ya no te puedo aguantar te lo juro niña por ala si quieres tú no te debo que ir al río si quieres tú te tiro por el barco matar y leer, y leer, y leeró una noche de verano cuando la luna asomaba le vi la cara de rano la saqué por la ventana y empezó a pegar el sillío porque el río la llevaba ay que ilusión cuando vi que mi novia ay corazón medio río se tragaba ay ya 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 y que ella se la lleva al río ay ya 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 y que gustito me quedé y con razón los peces salían de ay que ocasión se sintió de si en el río y poco después se la trae un tiburón y este cuento niña se acabó